Pero, es que no queramos, es que no podemos, ¿quién va a salvar? Está pasando en un año, si no está bien, en el momento es que vuelvo. ¿Y desde cuándo, hasta el colegio, si tus ojos tenés, si el sueño es muy fuerte? ¿Dónde se empieza, nuestra unidad, y después la luz que va a terminar con vos? ¿O no olvidar, abajo es, abajo es, en un centro de los tiempos de los ojos? ¿O no olvidar, abajo es, 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 abajo es. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!